Muchísimas gracias por esta invitación a este gran evento, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Imagina de León, Guanajuato, tiene ya más de 25 años trabajando con niñas, niños y jóvenes de la Colonia Los Castillos y aledañas, donde no solamente se les trata de enseñar música, sino también tenemos otros talleres, pero aparte de eso, enseñándoles con valores, eso es lo más importante, porque la música y los talleres que se dan ahí son para formar mejores personas, no para que sean el gran talento de Guanajuato, sino para que sean las mejores personas de Guanajuato. Entonces queremos invitarlos a que nos escuchen con esta próxima obra que se llama Viva la Vida. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!